Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes a todos nuestros amigos que se conectan directamente a este podcast llamado La Cabina Tecnología Podcast. Mi nombre es Pedro Abiu, me da mucho gusto saludarte, ya sea que te conectes a través de las plataformas de podcast, todas ellas siempre las menciono pero ya no tiene caso porque todo el mundo sabe cuáles son y también quiero agradecer a aquellos que se están conectando en vivo con nosotros ahora a través de YouTube, de Facebook, es un honor poderles recibir el día de hoy y hoy tenemos un súper invitado del cual pues obviamente vamos a platicar de varios temas, uno de ellos es la tecnología pero también vamos a hablar de otros temas muy interesantes, él es una súper persona que aprecio mucho, lo conocí hace dos años, yo ya lo conocía antes, conocía su trabajo y conocía lo que él hacía pero pues tuvimos un acercamiento y pudimos conocernos en persona, se vino a vivir a México, bueno él es productor de musical pero también es productor de sonidos, él crea sonidos, él hace toda esta parte que muchos de nosotros desconocemos en la parte musical pero en la creación del instrumento, además tiene un corazón para servir, desde muy pequeño comenzó sirviéndole en su iglesia local, él es mexicano y bueno yo no voy a decir nada más, voy a dejar que él solito platique quién es y que se presente también un aplauso para nuestro gran amigo Abel Mendoza, bienvenido Abel, ¿cómo estás? Pedro, muy bien, muy feliz de estar aquí contigo, qué bonito, qué bonito das la bienvenida, hasta uno se la cree, aunque sé que así le dices a todos tus invitados que son muy especiales. O sea, me estás diciendo que como Dios nos trata, o sea, así es, para Dios somos muy especiales todos y cada uno de nosotros, no digas eso. Sí. No, ya más en serio, siempre es un gusto platicar contigo, me acuerdo que desde que me mudé a México, la primera llamada que recibí de bienvenida y haciéndome parte de lo que están haciendo aquí en México fue una llamada tuya, entonces es un gusto siempre poder colaborar contigo en todo lo que tú haces. Gracias a Dios, gracias, estamos muy contentos de poder conocerte, de poder saber que nos llamas, también somos parte de lo que tú haces y que somos amigos y que hay tantas cosas que platicar acerca de música, pero me encanta poder tener a nuestros invitados en los podcasts, en las últimas ediciones, y platicar lo menos que se pueda. No, digo, no se puede, ¿verdad? Porque tenemos una pasión que tiene que ver con la parte tecnológica, la parte de la música, pero como buscar, buscar la parte del corazón que a veces dejamos a un lado y que no permitimos, bueno, no es que no permitamos, sino porque creemos que no es trascendente o creemos que a lo mejor no es tan importante, pero precisamente de este tema quisiera yo hablar en este día contigo y con todos nuestros amigos, platicar los que están conectados. Generalmente esto lo grabamos y no lo transmitimos en vivo, pero últimamente había pensado que vale la pena transmitirlo, que la gente vea cómo se puede hacer un programa en vivo con entradas, con salidas, grabar el podcast y subirlo así, en vivo. Entonces, tal vez no haya tantas personas que lo ven al momento, pero después sí está disponible en todas las plataformas, incluyendo Enlace Plus, que les recomiendo. Amigos, si no han bajado Enlace Plus, hay mucho contenido de todo lo que tiene que ver con tecnología, perdón, con iglesias y de tecnología, también estamos ahí, por eso voy a decir que sí tiene que ver con nosotros, y de todo lo que tiene que ver con predicaciones, iglesias, ministerios, les recomendamos que entren a Enlace Plus. Y también les queremos comentar que estamos en Clubhouse, puedes descargar la app de Clubhouse y buscar el Club Tecno Iglesia, te das de alta, nos sigues, me puedes seguir a mí también, porque pronto vamos a estar haciendo algunas cosas interesantes en Clubhouse para platicar y resolver dudas muy puntuales de ciertas cuestiones, no necesitamos hacer video, en Clubhouse es puro audio y puedes levantar la manita y participar, así que te recomiendo que lo hagan a todos los amigos que nos escuchan el podcast. Muy bien, Abel, ¿qué onda contigo? ¿Cómo estás? Platícanos un poquito acerca de ti, ¿qué onda? ¿Cómo empezaste? ¿Qué es lo que te mueve a ser lo que eres y lo que haces? Así, en ese orden, porque a veces le damos más importancia a lo que hacemos que a lo que somos. Sí, claro. Pues yo soy Abel Mendoza, como algunos ya me pueden conocer, nací en Oaxaca, México, en un pueblo indígena, no sé si se congeló esto. No, yo te veo bien, a lo mejor es local, pero aquí llega perfectamente. Sí, sí. Abel Mendoza, un indígena, padres indígenas, nos dedicábamos al campo antes de todo esto, producíamos café, mi familia producía café, y a los 12 años de edad, mis padres eran pastores en nuestro pueblito, en nuestra iglesia de 30 miembros allá, y un tiempo, a los 12 años de edad, me di cuenta de la necesidad de la música en la iglesia, porque me di cuenta que mi papá estaba haciendo prácticamente todo, porque no había nadie más que lo hiciera. Mi papá empezaba el servicio, siempre me gusta contar esto, porque ahí empieza lo que la gente conoce de mí ahora. Tocaba la guitarra, dirigiendo las alabanzas, predicando, entonces hacía todo. Entonces, a los 12 años de edad, me di cuenta de que había una necesidad de alguien que apoyara a mi papá, ¿no? Entonces, agarré la única guitarra que teníamos en casa, y le dije a mi papá, enséñame unos acordes, me enseñó unos cuatro acordes, no estoy exagerando. Y todo lo demás lo fui como improvisando, como buscándole sonido. Creo que siempre mi curiosidad me ha llevado a lo que yo soy. O sea, sí me enseñan unas cuantas cosas, y pues ya después le busco yo, le agrego, le invento, yo digo, porque hasta ese momento yo no sabía que así era lo demás, que todo lo demás era inventado por el hombre, ¿no? Por decirlo así. Entonces, mis papás vieron que a los tres meses ya podía tocar los coritos. No sé si la gente de hoy en día todavía conoce los coritos. Este, pero me enseñó cómo tocar un primer corito de, un ejemplo, el culto de hoy va a ser maravilloso, me decía, ¿no? Vamos a tocar en una tonalidad de mi, y nos vamos a una segunda y a una tercera, que pues vendría siendo una quinta y a una cuarta, ¿no? Entonces, y ya después él se dio cuenta que yo le metía segundas, sextas, segunda, séptima. Entonces, a los 15 años de edad me compraron un teclado, porque se dieron cuenta que yo era curioso, y ya se beneficiaban, por decirlo así, porque ya quité ese peso de mi papá de tocar la guitarra y hacer todo. Yo ya estaba, por lo menos, apoyando en esa área. A los 15 años me compraron teclado, me pagaron un curso de tres meses de piano. Entonces, desde ahí, a los 15 años de edad, yo también dije, Bueno, desde los 12 años de edad, me di cuenta de que quiero hacer música. No sé cómo, quiero, no sé en qué área específicamente. Obviamente, yo no sabía que tenía, había un productor, había songwriters, los que escriben las canciones, compositores, cantantes, productores, diseño de sonido. No se hablaba de este término en aquel entonces. Entonces, es que no había cómo diseñar. A menos que trabajaras en una compañía de diseño de sonido. Sí, sí, es cierto. Nadie... Mira, voy a decir algo que la gente se va a sorprender. No sé cuánta gente nos está viendo. La gente solamente usaba presets en aquel entonces. ¿A qué me refiero? ¿La gente compraba un teclado Roland, un teclado Core? No sé si puedo mencionar marcas. No, no es cierto. No pasa nada, claro. Ya la sí la pasaba. No, ¿cómo crees? En aquel entonces, la gente... Porque mucha gente dice que la tecnología ha destruido la música, la originalidad. La gente dice eso porque ya existen presets. Pero los presets existieron desde que existió el primer teclado electrónico digital. Entonces, la gente en aquel entonces solamente usaban presets. Nadie diseñaba fuera de los diseñadores de Yamaha, Core, esas marcas grandes. Entonces, bueno, regresando un poquito atrás, yo me di cuenta que había más por hacer y estaba yo muy alejado de conseguir eso estando en el pueblo indígena de donde yo soy. Que ni siquiera es conocido, se llama San Rafael, en el municipio de Valle Nacional, allá en Oaxaca, por si quieren buscarle ahí para que comprueben que sí vengo desde muy, muy lejos de lo que la gente puede ver ahora. Entonces, a los 18 años me lancé a Estados Unidos con la intención de estar más cerca de una posible oportunidad para dedicarme a la música. Pero muy pronto me di cuenta que estaba yo muy atrasado de todo, ¿no? Todo el mundo, esto sucede, bueno, ahora ya sucede con el internet. En aquel entonces no era el caso. Tenías que ser el sobrino de alguien conectado, el hijo de un buen artista. No sé, ¿no? Pasaba mucho eso. Y Abel Mendoza, ¿quién lo conoce? Nadie. ¿Qué yo sabía hacer? Nada. Entonces, me fue muy difícil, pero contaba con la ayuda de Dios. Contaba con la ayuda de Dios. Todavía cuento con la ayuda de Dios, pero lo estoy contando de algo en el pasado, ¿no? Entonces, me preparé. Primero, estudié el inglés. Y luego, tomé un curso de piano otra vez, otro ratito. Nunca fueron así como un estudio en forma. Eran como yo llegar a un maestro, enséñame esto. Solamente me interesa esto. O solamente puedo pagar este curso, ¿no? Un curso de piano y luego un curso de producción musical. Porque rápidamente me di cuenta del momento que decidí que quería dedicarme a la música. Me di cuenta que cantante no iba a ser. No tengo una voz de cantante. Puedo afinar, pero para cantar necesitas como ahí ese extra que los cantantes tienen. Entonces, me di cuenta que no. Y compositor, pues, mis composiciones. Tengo un montón de ideas no terminadas. Entonces, dije, voy a ser productor. Pero, ¿qué pasa? Otra vez lo mismo. Tienes que tener ya algo que mostrar para que la gente te contrate. Ese, ingeniero de audio. Entonces, me preparé de todos los modos que necesarios que se me vino a la mente, ¿no? Buscando una oportunidad, orándole a Dios, esperando que algo sucediera. Porque lo que me impulsaba era el creer lo que Dios había puesto en mi corazón. Pero también, realmente, amar lo que estaba en el corazón, ¿no? Yo amaba, yo amo la música. No hay otra cosa que ame más. Mucha gente se desanima hoy en día porque ven otras cosas primero. Quieren la fama, quieren, tal vez, los frutos del ser famoso o del ser talentoso. Entonces, cuando tu iniciativa o cuando tu meta es eso, al ver que en los primeros meses no hay frutos, no hay, sí, no hay nada de eso. Se desaniman y dejan, dicen, no, pues aquí no hay nada. Aquí no hay, no hay oportunidad, ¿no? Entonces, de ahí salen la gente frustrada que a veces critica mucho lo que a la gente que sí estamos haciendo, intentando hacer algo, ¿no? Entonces, sí me desanimaba. No voy a decir que no habían días frustrantes, días de depresión, de soledad. Muchas veces te llegan eso, pero el hambre, la pasión por poder alcanzar algo, la esperanza en Dios es lo que te mantiene en el camino, ¿no? Entonces, y siempre he estado tocando en una iglesia. Siempre, desde niño. Desde los 12 años de edad, entonces me mudé a una ciudad, me encuentro a una iglesia donde yo pueda aportar algo. Siempre ha sido así. Entonces, en Estados Unidos encontré esta iglesia pequeña que estaban comenzando y veía que faltaban músicos. Entonces, me fui a esa iglesia y a los pocos meses me pusieron a tocar. Entonces, y pasó algo muy interesante en el año 2009 a 2010. Que cada domingo, las canciones ya requerían de más sonidos, más efectos, ¿no? Porque antes era que encuentras un piano que te agrada de un teclado con eso. Y si encuentras un pad y creas layers, ya estás feliz, ¿no? Pero en el 2010 para acá, las canciones ya llevaban más cosas, no solamente eso. Ya llevaba un lead, un plug, los pianos llevaban delays. Entonces, cada vez me vi con la necesidad de yo recrear esos sonidos para poder tocarlos los domingos. Y como si se acuerdan, les digo, yo ya estaba más cercano a la tecnología en este entonces, porque ya había tomado un curso de ingeniería de audio, de producción. Entonces, yo ya sabía cómo funcionaban los efectos más o menos. Un reverb, un compresor, ecualizador, un delay. Entonces, ya como ya estaba yo entrando por ese rumbo, ¿no? Entonces, y cada vez eran más canciones, eran más sintetizadores. Entonces, decidí tomar un curso pequeño, otra vez como de tres meses máximo, de sintetizador, en síntesis, ¿no? Entonces, de ahí nace todo. De ahí nace todo. Entonces, yo ya tenía un poquito de conocimiento. En este año, más o menos yo digo que en el 2010, fue como todo el mundo se dio cuenta que venía esto, pero al pianista tradicional, que es un virtuoso, por decirlo, llegó a un límite porque no... Yo ya estaba avanzado, por decirlo así. La ventaja mía era, ya había tomado un curso de ingeniería de audio y producción y los pianistas tradicionales llegaban a un tope y de aquí, oye, de aquí, ¿a dónde voy? ¿Cómo le hago? ¿Qué es este efecto? Porque me acuerdo, mucho antes de eso, cuando yo buscaba un teclado nuevo en el año 2003, yo no sabía cómo expresarme, qué términos usar para conseguir los sonidos nuevos. En aquel entonces, yo llevaba discos a la tienda de música. Este es el tipo de música que quiero hacer. Quiero sonar así. ¿Qué teclado me recomiendas? Entonces, cuando estás así, no sabes ni qué preguntas hacer. Yo ya sabía, por lo menos, ya sabía qué preguntas hacer ahora cuando me vi forzado a actualizarme. Entonces, tomé este curso de sintetizador y de ahí, pues, todo esto cambió. Abrí mi canal de YouTube, empecé a hacer tutoriales porque me di cuenta que si yo en Estados Unidos, con un poco de inglés y un poco de recursos, todavía estaba batallando para crear estos sonidos y tocarlos los domingos. Entonces, dije, ¿cómo están nuestros hermanos en Latinoamérica? Algunos sin inglés y muchos sin recursos, ¿no? Y solamente una persona que había estado en esa situación podía entender. Entonces, el canal de YouTube siempre ha sido de no enseñar, sino dejar lo que yo estoy descubriendo en mi camino a hacer música, a ser músico, a ser un productor y un diseñador, ¿no? Esa es mi idea con el canal de YouTube. No enseñar porque puede ser que hay una persona que sabe más que nosotros. Siempre ese es el caso. Siempre están los maestros que saben más que nosotros. Y en mi caso es, voy a dejar lo que descubrí hoy en el canal de YouTube. Y mañana también puede ser. Entonces, y esto me tomó por sorpresa, por decirlo así, aunque siempre lo había anhelado, ¿no? Déjame, Dios, déjame servirte en un área, una área donde también yo pueda divertirme. Donde también al mismo tiempo pueda llegarle a, por decir, en mi caso ahora, yo cuido a mi mamá. Yo me mantengo con esto que hago y también cuido a mi mamá. Y también apoyo a la iglesia de donde yo vengo. De hecho, construimos toda una iglesia con esto. Entonces, esa siempre fue mi oración antes. Déjame hacer algo que me divierta. Porque las cosas que hacemos para Dios nos tiene que inspirar. Tiene que ser divertido. El hecho de servir a Dios no quiere decir que seamos aburridos, anticuados. No, 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 Dios quiere, dice, dice en Salmos 33, 3, creo, ponle gloria a tu, a la alabanza o algo así. Este, entonces, ¿y cuál es la gloria del hombre? ¿Qué es lo que? Porque Dios nos dio esa capacidad también de hacer cosas. Aquí, terrenalmente hablando, claro, para Dios nada puede ser impresionante porque somos su creación. Pero también nos dio capacidades de hacer cosas para Él, que Dios se gloríe. Entonces, siempre ha sido mi mentalidad es agregarle gloria a lo que yo hago. Así que sea impresionante. Así es. O sea, usar toda mi capacidad y emocionarme al entregárselo a Dios. Entonces, en mi caso, esto es eso, que yo me puedo mantener de lo que hago. Puedo cuidar de mi mamá. Y además te gusta. Además, me encanta lo que me apasiona. Entonces. Tú dijiste algo, disculpa que te interrumpa. Comenzaste diciendo algo muy importante. Que buscaste y te enamoraste de algo que tenías en tu corazón y que querías hacer. Y a veces la gente se enamora del resultado y no de lo que hace. Y otros se enamoran más de lo que hacen que para quien lo hacen. Pero en este caso, tú estabas enamorado de la música porque es el lenguaje que te permite acercarte a Dios. Y hablando, ahí tienes el fondo en tu computadora. Dice That Worship Sound. Es el nombre de tu compañía. Y significa ese sonido de adoración. Y este podcast tiene como nombre el sonido de adoración. ¿Y cuál es el sonido de adoración? Vamos a hablar de tecnología. Pues sí, vamos a lo mejor a Campechanía. Dijiste un poquito de cómo empezaste. Que se me hace maravilloso. Pero algo también que me llamó mucho la atención que dijiste es que tú comenzaste de la nada. Y cada vez que me lo platicas, porque me encanta escuchar ese testimonio. Cada vez que lo platicas es diferente, ¿verdad? Pero le agregas cosas y le quitas otras que también están muy interesantes. Me acuerdo, siempre cuento lo que yo me acuerdo en el momento. Pero voy a tener que escribir un libro para que toque. Vale la pena, vale la pena. Pero cuando tú estabas platicándolo ahorita, tuve una imagen como de David. David hacía eso, creaba sonidos. David estaba pastoreando, estaba haciendo su labor, algo que también le gustaba. Y llegó el momento en que Dios lo llamó para ungirlo. Y creo que ese momento en el cual Dios te llamó para ser ungido, para hacer lo que estás haciendo. Tal vez Abel no se los platica, amigos. A lo mejor es muy humilde. Pero la música que hace Abel, los sonidos que hace Abel, los tocan en todo el mundo. Millones de personas, miles de iglesias lo hacen. Y las iglesias y ministerios musicales más reconocidos como Bethel, como Hillsong, son como todas, o sea, usan su música. Abel no lo va a platicar, pero yo se los voy a platicar. Hay un evento anual que se hace en Anaheim. Bueno, se hacía porque ya no se hizo el año pasado. Creo que sí, a la mitad. Pero es la NAM, que es una convención de instrumentos musicales, audio, todo lo que tiene que ver con la música. Es un evento increíble, gigantesco, padrísimo. Lo hacen enfrente de Disneylandia. Y creo que es el lugar a donde hay más gente en el año enfrente de Disneylandia. Y la gente está más interesada en estar ahí que en Disneylandia, ¿no? Porque es maravilloso la NAM. Y ahí se acercó Abel a uno de los stands a donde está una de las compañías que producen sonido y que Abel admira mucho, ¿no? Que es SpectraSonics. Y se acercó y dijo, guau, SpectraSonics. Y ahí está fulano de tal que ni siquiera sé cómo se llama, que es el dueño. Y que lo viste y dijiste, guau, lo voy a ir a saludar. Y cuando volteaste, él te vio y dice, Abel, Mendoza, ¿cómo estás? Y él te conocía y hasta se sacó fotos contigo, ¿no? A veces uno no sabe para quién trabaja, ¿no? O sea, realmente es impresionante cómo Dios te lleva a hacer cosas que no te imaginabas. Y yo te quise invitar porque aparte de que eres mi amigo y que te aprecio mucho, me encanta que podamos inspirar a otros. Tú lo dijiste hace unos minutos, inspirar es importante. Por eso hacemos también esta plataforma que se llama InspiraLat. Por eso estamos haciendo también los eventos cada año de Inspira, porque más allá de querer enseñarles a los demás, porque es cierto, siempre va a haber alguien que sabe más que tú, pero el poder compartir lo que sabes, dar lo que sabes en ese momento, lo que descubriste, es muy importante. Dice la Biblia que des y se te va a dar más. Entonces, a ver, yo te quiero agradecer porque no sé si alguien lo ha hecho, pero a nombre de todos los músicos, a nombre de todos los productores del mundo, a nombre de toda la gente que hace iglesia cada domingo, gracias por ayudarnos a estar más inspirados, a conectar a la gente con el Señor y a poder tocar el corazón de Dios a través de la música. Y es tan bonito saber que te puedes replicar en miles y en miles y en miles, desde un jovencito o un niño recogiendo granitos de café ahí bajo la luz del sol, fortísima, que de repente agarró al Señor y te dijo, ven, porque también, obviamente, y a veces minimizamos esa labor, la gente que trabaja en la tierra, gracias a ellos podemos comer, podemos disfrutar un buen café. Yo no sabía por qué Abel era tan fanático del café, ya me enteré por eso. Pero la verdad es algo impresionante la oportunidad que podemos tener a través de lo que tú estás haciendo y te queremos dar las gracias, Abel, todos los que están aquí. De hecho, tenemos aquí algunos comentarios. No los voy a poner en pantalla porque prefiero leerlos para que todos los escuchemos y para los que están escuchando el podcast. Muchos Max dice, puedo decirles que no tengo ni iglesia ni pastor, pero aquí estoy, porque la manera en la que he aprendido la pasión con la que Pedro explica, seguro que Abel está aquí por mérito similar. Te manda saludos, mucho Max. También Javier David dice, Dios les bendiga a todos en sus ministerios. Saludos desde Bogotá, desde Argentina, desde Chile, desde Río Bamba, Ecuador. Dicen por aquí desde Mexicali, Bacalifornia. Dice, soy seguidor de Tecnología Iglesia. Y de Abel Mendoza, saludos a los dos capos. Y saludamos también a José Díaz, que nos manda saludos para Music. Y la verdad, Abel, gracias, gracias por ese corazón. Ahora, ¿qué consejo tú podrías darle a todos nuestros amigos que escuchan en este momento con respecto a no dejarse llevar por el mainstream? A no dejarse llevar por todo lo que están haciendo otras personas. Que está bien, que obviamente hay una guía, una línea, pero a veces queremos hacer música, queremos adorar exactamente como lo hace fulano, y no buscar tal vez elementos o herramientas que las puedes usar, para eso son, pero darle tu propio toque. ¿Cómo podrías tú expresar que la creatividad del músico o productor pueda dejar su sello? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo dices, quiero que suene a mí, pero obviamente, pues quiero que suene a lo que suena, no? Híjole, me voy a ir mucho más atrás, y espero que me tengan paciencia para escuchar esto, porque es un tema muy delicado. En mi caso, pasó algo que no he podido comentar, contarles, en estas, creo que, dos entrevistas que hemos hecho, Pedro, pero sí pasó algo que a veces no lo cuento, porque puede extenderse mucho, pero trataré de hacerlo bien corto ahora. En mi casa, allá en Oaxaca, cuando empecé a trabajar, y empecé a ganar dinero, yo se lo entregaba todo a mi mamá, porque yo sentía, o yo sabía que mi mamá, el dinero en la mano de mi mamá, rendía más. Entonces, mis papás siempre creyeron en el diezmo y las primicias. Escúchame tantito, y ya después puedes hacer tu decisión. Entonces, siempre creímos, y siempre mi papá hablaba de esto, Malaquías 3.10, trae todos los diezmos al folí, y hay alimento en mi casa, y dice el señor de sus ejércitos, y probadme ahora en esto, si no, probadme ahora en esto, escuchen bien esto. Eso es una, eso es un reto, muy 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 fuerte, ahí tenemos que hacer como un énfasis, pero pruébame, dame chance de demostrarte quién soy, ¿no? A ver si nos abriré las ventanas de los cielos. Bien, muy muy bien, crecí sabiendo esto, pero no lo entendía hasta un cierto año. Había perseguido mi sueño de la música por muchos años, sí, un tanto de poder dedicarme a esto, un tanto de poder ganar mis primeros pesos haciendo música, pero, pero era más la pasión, pero, pero sí, y qué pasó, no hubo una cultura en mí al hacer eso, el entregar mi dinero a mi mamá, y ella era la que diezmaba por mí. Entonces, cuando yo me salí de mi casa a los 18 años y empecé a ganar mis primeros dólares, no tenía yo la cultura de diezmar o de dar mi primicia. Sí, sí tengo un punto a dónde llegar con esto, con el sonido de tu adoración, porque el sonido de la adoración no es una canción con sintetizadores bonitos en un domingo, ¿no? Entonces, aguántame tantito. Llegué allá y dije, me gané 100 dólares, uf, tengo 100 dólares. En cuanto a los que leemos la Biblia y hemos entendido esto, Dios pide nuestra primicia, y Dios pide nuestro diezmo también, y es un mandato, es un mandato para el que tiene oído. Al rato les hago unos ejemplos que encuentro en la Biblia. En el año 2012, estaba yo trabajando en el restaurante, y un día, yo estaba yo ahí aspirando la alfombra, porque no siempre me dediqué a la música. Yo antes he hecho, primero trabajé en el campo, fui productor de 12, desde los 12 años de edad a los 15, productor de café, de los 15 a los 18 años de edad, en construcción, ayudante de albañil. Mira, eras productor desde joven, pero de café, siempre he sido productor, pero de café, y después estabas en la mezcla, pero en la mezcla para el albañil, ¿no? Claro, claro. Mira, ya viste que Dios ya te estaba poniendo el camino por ahí. Pues sí, este, después, trabajé en restaurantes, cocinando, lavando platos, limpiando mesas, ¿no? Y en una de esas, yo iba a aspirar a preparar el comedor, ¿no? Antes de que se abrieran los restaurantes, y empecé a escuchar un mensaje del pastor Chris Richard, de hombre a hombre, ¿no? No sé, no sé si todavía existe esa conferencia. Claro, sí, sí, sí. Este, y predicaba sobre el diezmo, el poder de las primicias y el diezmo. Yo no, ya no me acordaba, yo creía, pero ya no me acordaba. Y nunca había tenido una cultura, lo que había ganado antes de ese tiempo, sí se diezmaba porque mi mamá lo hacía por mí. Pero cuando me independicé a los 18 años de edad, ya no empecé a diezmar. Entonces, mis planes, mis sueños no avanzaban. Pasaron 17 años desde el día que yo dije, quiero dedicarme a la música y lo voy a perseguir. Pasaron 17 años hasta que comprendí, los principios del diezmo y las primicias en el año 2012. Hay un ejemplo con Abraham, creo que de los primeros ejemplos de la primicia, cuando toda su vida había anhelado tener hijos. ¿Y qué pasa? Su esposa era estéril. Entonces, él le decía a Dios, quiero un hijo, quiero una familia. Y el Señor le daba promesas como, padre de naciones, padre de la fe, ¿no? Bueno, eso vino después, pero a él se le hacía como una burla, porque, ¿cómo puede ser? A los ochenta y tantos años, hizo una mujer estéril, y escuchar esto, ¿no? Como que era una ofensa. Y Dios le da su primer hijo, ¿y qué pasa? Cuando era un jovencito, Dios dice, sacrificamelo. Realmente lo que Dios quiere hacer es probar nuestro corazón, a ver cuánta obediencia tenemos. El sonido más fresco, más lindo de adoración que podamos hacer, ahí entendí que era la obediencia a Dios. Así es. Entonces, él no cuestionó a Dios. Él lo que hizo fue, voy a sacrificar, iré a ese monte que está allá, y voy a sacrificar a mi hijo. Y Dios proveerá. Dios proveerá. Entonces, de hecho, él llegó e intentó sacrificar a su hijo, y lo que pasó fue que apareció un ángel, dijo, espérate, no lo hagas. Dios ya vio tu corazón, y aquí viene tu bendición. Primero, una prueba del corazón, y luego viene la promesa de Dios. Eso es lo que he entendido. Y ya después, hay otro ejemplo, con la viuda, y el profeta Elías. En un tiempo de sequía, ya no había nada. La viuda claramente veía que solamente había, harina y aceite para una comida con su hijo, y después morir. Ya no había esperanza. Era la clara realidad. ¿Y qué pasó? Dios manda al profeta Elías, ve y pide tu comida con la viuda. ¿Cómo se las cuide a Dios, verdad? ¡Híjole! ¿Qué bromas del Señor? Es un asunto del corazón. Yo creo que es muy difícil que Dios nos suelte la bendición, o nuestra promesa, sin antes probar nuestro corazón. Sí, y para nuestros amigos que están escuchando, perdón que te interrumpa, la prueba no es para Dios. Dios ya sabe la respuesta. Es para ti. Así es. Para que sepas lo que hay en tu corazón, lo que hace y descubre tu corazón. Sí. Entonces, la viuda bien pudo decir, no, es la única comida. ¿De dónde, de dónde va a salir esto que me prometes? Ese era mi caso. Yo no tengo talento, yo no tengo conectes, yo no tengo nada que pueda darme mi pase a la industria musical. Entonces, pero la viuda confió y dijo, yo creo en el Señor, yo creo que Él hará lo que Él dice que Él hará. Entonces, le dio al profeta Elías de lo que no tenía. Entonces, eso causó que, el Señor derramara de esas bendiciones que sobreabundaban, decía, mira tu perrito. Dice la Biblia que le duró, y le duró, y le duró, hasta que empezó a volver a llover. Le duró su harina, le duró su aceite, por ese acto de obediencia, de primicia. A Dios se le entrega lo primero. También pasó con el mismo profeta Elías. En la misma sequía, no sé si se acuerdan que había como una competencia, a ver cuál de los dos dioses haga que llueva de nuevo. Entonces, estaban los profetas de Baal, Dios cortándose las venas, haz que llueva, manifiéstate. Llega el profeta Elías. Y me sorprende mucho el acto que hizo. Dijo, traigan, traigan los, los tinacos de agua, no vamos a decir eso. Estamos hablando de un tiempo de sequía. Si están dándose cuenta, traigan agua. ¿Qué van a traer? Lo que ya no hay. Lo que ya no hay. Entonces, híjole, ahí me estaba dando cuenta, oye, dale todo a Dios, hasta lo que piensas que no tienes. Entrégaselo todo. Y ese acto hizo que lloviera. Entonces, encontramos muchos ejemplos en la Biblia de eso. Esto fue en el 2012. Yo estaba teniendo toda esta revelación. Todavía no me estaba dedicando a la música, pero ya había tomado los cursos. Ya había yo como que, como que Dios me estaba metiendo en este camino. ¿No? Entonces, yo le dije a Dios, entrando 2013, no sé cómo le voy a hacer. Con 20 dólares en el banco, no sé cómo le voy a hacer, pero te voy a entregar mi primera quincena. Y después, te voy a diezmar de todo lo que gane después de esa quincena. Estábamos en un octubre 2012. Tenía dos meses para prepararme tantito y con mucho miedo yo le dije a Dios, si tú no me respondes esta vez, yo soy un hombre y voy a dudar y creo que jamás lo volveré a hacer. Y me dio mucho ánimo encontrar, siempre había leído Malaquías 3.10, pero esa vez lo estaba entendiendo de una forma más profunda. Dice, probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Hasta te ponen ahí los títulos del Señor, ¿no? No te lo está diciendo cualquier persona. Está diciendo el Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, el Dios del universo. Dice, pruébame en esto. Si pudiéramos escuchar el tono con el, con, de la voz de Dios que nos está diciendo hoy, pruébame en esto. Dame esta oportunidad de poder bendecirte y mostrarte que hay mucho más para ti. Amén. Y mira, lo estás diciendo y a muchos nos cae el 20 que es más bendición porque Dios no necesita nuestro dinero. O sea, y esto no es para que las iglesias se enriquecen y rollo. No, no, no. Enténdelo como bendición para ti porque cuando tú siembras cosechas, ¿no? Y a mí me ha pasado mucho últimamente este año Dios me ha dicho acércate una vez más con las amistades que llevas años de no acercarte de aquellos que a lo mejor te han dado no la espalda pero a lo mejor ya no se acuerdan de ti y a veces es muy fácil para nosotros decir ay, es que ya no me habla pues yo no le hablo, ¿no? Pero cuando tú te acercas y das siempre vas a recibir y esta es la enseñanza que Dios nos ha dado ajá y y si y Dios Dios te permite nos permite cada uno de nosotros ponerlo a prueba en eso, ¿no? Y eso es impresionante y lo hemos visto y yo lo puedo ver en la vida de mucha gente en mi vida lo he visto y me encantó el día que Abel me habló y me dijo oye, ayúdame vamos a a este a construir una iglesia y me empezó a enseñar las fotos, amigos yo no ha avanzado más esto de que él pueda mostrar lo que ha estado sucediendo por el tema de la pandemia se cruzó ahí pero Abel tiene planes ya de inaugurar la iglesia ahí en Oaxaca que construyó en el pueblito donde él nació y donde vive su mami y está impresionante y se le va a meter equipo de audio impresionante y esperemos poderlo estar inaugurando pronto y todo ha sido con el fruto de esto que estás platicando ¿no? y obviamente la iglesia va a recibir muchas más personas la palabra de Dios a través de lo que tú das entonces entendamos yo tengo amigos y gente y conozco mucha gente que dice es que el diezmo no es bíblico es que el diezmo se ponen a discutir y toman partido y dicen y ahí acá y todo pero cuando tú lo pruebas y cuando tú lo siembras y cuando tú es el resultado es muy diferente esto del diezmo y las primicias es para ponerle un término porque la Biblia lo menciona pero Jesús nos llamó a ser generosos Jesús en muchas partes de la Biblia porque está ese debate de que si el diezmo es del antiguo testamento exacto olvídate de este término si 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 enfócate en lo que Jesús nos enseñó vende todo lo que tienes exacto exacto y se enojó el joven rico se enojó bueno no se enojó se sintió porque su corazón estaba ahí en lo que tenía le hubiera dado Dios mucho más si entonces entrando 2013 dije no manches ya llegó el momento que le prometí a Dios y teniendo mi cheque a la mano yo lo estaba dudando cuando el Señor te habla siempre siempre te va a llegar la duda también siempre te va a llegar la duda pero yo dije te voy a creer y aquí está mi primera quincena en el año 2013 pasó algo muy interesante porque en cada iglesia hay una una temporada que el pastor habla sobre el diezmo y las primicias y en esta temporada ya tenían como un año que no lo habían hablado porque ya estaban cansados de que nadie nadie escucha ese sermón entonces se asustaron pensaron que había sido una equivocación de mi parte porque la persona que recogía el diezmo y las ofrendas dijo híjole esto es una cantidad algo considerable para lo que yo tenía de trabajo fueron con los pastores y dijeron mira pensamos que aquí hubo una equivocación creo que es Abel nada más agarró el dinero de la renta y los lo puso aquí ¿no? y queremos asegurarnos de que no sea el caso me llamaron atrás y al final del servicio del domingo me dicen Abel te amamos mucho y amamos tu corazón y toda tu entrega y todo eso pero pensamos que hubo una equivocación pensamos que agarraste un ahorro un dinero para tu renta y no era y no era para tu ofrenda para tu primicia ¿no? entonces y no queremos que te pases quince días sin comer entonces les expliqué lo que había pasado todo lo que había les he contado hasta ahora que había entendido de una forma mucho más profunda de cómo el Señor nos llama a a conocerlo ¿no? a ver esas ventanas abiertas y bendición que sobreabunden ¿no? cuando terminé mi discurso todos estaban llorando habían sido ministrados por mi discurso la pastora ahorró por mí me dijeron Abel qué buena predicación qué buena administración nos diste gracias por tu vida continuamos orando y trabajando y ese año se pasó así como que empezaron los proyectos mi canal de YouTube y subieron los views las vistas y yo continué diezmando pero como que se convirtió en una cultura no estaba así como esperando a ver mirando al cielo a ver a qué horas se abren las ventanas de los cielos y se derrama esas bendiciones ¿no? porque imagínate hacer algo ya esperando algo a cambio así como a ver a qué horas es muy cansado es muy feo eso de estar esperando ¿no? entonces yo sin darme cuenta un domingo como cinco meses después la pastora me llama Abel yo sé que no te acuerdas de esto pero mira oramos por ti hace unos meses y Dios te manda decir que lo que estás viendo y hay mucho más por venir es la promesa o es la respuesta de Dios a tu oración que hiciste el año pasado wow híjole me cayó el 20 otra vez yo digo oye Dios porque ya estaba la propuesta de viendo todos los preparativos de de lanzar mi compañía de lanzar mi primer producto sin darme cuenta de cómo surgió todo porque todo se dio así como viene el canal de YouTube vienen los amigos vienen los productos que ya estaba yo preparando entonces este día me fui llorando a la casa y yo decía Dios ya tengo una historia personal que contar yo ya no voy a contar lo que vivieron mis papás lo que vivieron lo que yo leo en la Biblia estos personajes yo ya tengo una historia un testimonio que tú has hecho conmigo y hice una narración era como otra vez octubre 2013 como que un año después de que empecé a hacer todo esto y le dije a Dios mi primicia esta vez ya no va a ser una quincena va a ser el primer mes y también voy a voy a diezmar todos los los once meses que restan empezó el año otra vez estaban los nervios ahí porque ya no era ya era una cantidad mucho más considerable entonces yo estaba híjole Dios necesito que te muestres una vez más aquí que realmente sigues siendo el mismo ¿no? llegó el año las ventas se triplicaron y yo dije híjole ya se mostró el señor otra vez ya se mostró el señor otra vez y desde entonces yo dije esto es una cultura en la casa de Abel Mendoza que yo solo vivo de nueve meses de once meses el primer mes de cada año yo se lo entrego a Dios la primicia todo lo que genero el primer mes yo se lo entrego a Dios y los demás meses el diez por ciento entonces yo solamente vivo el noventa por ciento desde dos mil catorce el noventa por ciento de mis ingresos de los once meses nada más el señor no me ha dejado el señor ya en ese tiempo me estaba entregando esta visión que me regresó a cuando yo tenía doce años a la necesidad que había en en la iglesia de mi pueblo mi papá en toda su vida había anhelado construir una iglesia ya ya formal ya bien hecha para para la comunidad y el señor me llevó a eso y yo dije voy a diezmar a la iglesia que voy pero también voy a apartar este dinero para que construyamos una una iglesia ¿no? entonces de ahí viene todo esto que hemos estado haciendo con la construcción de la iglesia de los diezmos y las primicias que el señor nos ha permitido acumular con la empresa Worship Sound que padre historia la verdad es que amigos si ustedes están aquí yo le pedía a Abel de hecho lo agarré en Outside me decías que que vamos a hablar que voy a decir ¿no? pero te corres como hilo de media brother o sea lo traes en el corazón y todos estamos aprendiendo muchísimo y nos encanta hay un término que adoración en griego bueno viene de la palabra viene de la palabra proscuneo proscuneo y significa como un perro besa la mano de su amo y hasta que no tienes perro no entiendes como como a lo mejor es una comparación un poquito burda y no quiero que lo tomen o lo malinterpreten pero es a lo mejor una comparación un poquito burda pero cuando tú tienes un perrito y te das cuenta como el perrito para ti para él eres lo más importante eso es algo que te hace ver eso ¿no? sí y creo que de hecho estoy aquí hace ratito escucharon nuestros amigos que están oyendo el podcast nada más lo que lo están viendo pudieron ver ahí un poquito a mi perrito pero estaba ladrando y llegó el momento en que dije bueno ¿qué hago para que no ladre mi perro? y este lo que hice fue fue cargarlo se los voy a mostrar aquí en un momento para que vean lo que lo que tuve que hacer aquí lo tengo en una en una pantallita junto a Abel y aquí lo tengo y aquí aquí está conmigo y lo tengo que cargar mientras estoy hablando porque si no este pero ¿a qué voy con esto? a que mi perro va a va a entiende que el estar con su amo es lo más importante ¿no? y nosotros no somos perros y Dios no es un humano ¿ok? o sea lo entendemos perfectamente pero la cuestión es que debemos de saber y de estar conscientes de que dependemos del 100% y que cuando nosotros damos ese 100% o ese 100% de nuestra adoración ese 10% que decide dar Abel al Señor o en mi caso este o el caso de cualquier otra persona el ofrecer sus talentos y sus dones Dios siempre te va a hacer sentir que está en control ¿no? y a mí me encanta ver a mi perrito y él sabe que mañana va a comer ¿no? y sabe que mañana lo voy a sacar a pasear y sabe y él ni me pregunta porque de hecho no habla ¿no? digo no sé si tengan ustedes perros que hablan he visto algunos en internet pero el mío no habla pero lo que sí me he dado cuenta es que se entrega al 100% y creo que es algo que tú y yo amigo amiga que estás escuchando Abel que estamos aquí platicando debemos de saber que sepamos tener la seguridad que lo que hacemos lo hacemos para él que lo que tenemos es de él y que si le damos vamos a recibir mucho más yo creo que ese es el verdadero sonido de la adoración ¿no Abel? y la verdad es que es increíble Abel tiene esta compañía That Worship Sound les recomiendo que entren a thatworshipsound.com vamos a dejar la liga link aquí en el bueno en el video cuando lo subamos ahorita está en la transmisión en vivo pero van a ver los links en en youtube así que pueden ustedes entrar directamente también a su página thatworshipsound.com si tú tienes algún DAW como como Ableton Live por ejemplo tiene los paquetes para que tú bajes sonidos y hagas sonar tu teclado nada más necesitas una buena computadora una tarjeta una interfaz de audio con conexión MIDI y vas a poder sonar como las bandas y los discos que escuchas de adoración y esto es gracias a Dios y gracias a lo que ha hecho Abel platícanos así en dos minutitos qué onda con este That Worship Sound y cuántos productores hay y qué planes tienes para todos nuestros amigos que nos están escuchando y viendo That Worship Sound pues ya lo dijiste Pedro como lo dijiste se convirtió en una compañía el señor me entregó esta compañía por allá por dos mil finales 2013 entrando 2014 y pues por el asunto de de que cuando estás generando un ingreso tienes que pagar impuestos por eso se convirtió en una compañía pero realmente soy yo somos personas que estamos detrás de esta compañía somos contamos con 18 no 20 productores que nos están creando sonidos y somos como 25 con todas las personas que me ayudan a hacer esto posible porque yo soy una persona con límites yo solamente puedo hacer ciertas cosas pero lo que hacemos es pues crear sonidos custom por decirlo así sonidos personalizados sonidos modernos que ofrecemos a los usuarios para que suenen como la música de hoy en día lo que suena de hoy en día es lo que sonó en los 80's tú vas a entender de esto así es si todo el mundo cree que descubrió el hilo negro y eso ya sonaba cuando yo era niño entonces eso es lo que lo que ofrecemos me di cuenta que las marcas reconocidas de teclados que lanzan en el mercado que cuestan que cuatro mil cinco mil dólares ochenta cien mil pesos no están hechas para un género específico como lo es nuestra música en este nicho de músicos worship por decirlo así entonces después de gastar cinco mil dólares dices oye mi teclado no tiene buenos sonidos no 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 son para worship entonces ahí es donde traemos una solución aparte de que los sonidos que traen estos teclados ya están limitados todo el mundo tiene el mismo sonido entonces lo que nosotros hacemos es ofrecer algo fresco algo nuevo y algo también que es específico para 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 músicos de iglesias incluso tenemos un una línea de productos que es de lo más popular que hemos lanzado no solamente tenemos eso tenemos una vasta librería de sonidos por eso los invito a checar el sitio web cuando Pedro ponga el enlace ahí para que vean todo lo que tenemos pero la línea más popular que tenemos se llama worship essentials una línea de productos de sonidos esenciales ya sea si eres tecladista guitarrista bajista tenemos los sonidos esenciales para que suenes a la música que está sonando hoy en día que es creada para que la iglesia cante entonces en este paquete encontrarán estos sonidos que te va a permitir sonar al día sonar poder producir algo que es suave al oído para las canciones de hoy en día entonces en pocas palabras bueno dije muchas ¿no? es lo que nosotros hacemos pues ya tienen amigos pueden entrar directamente a su página y pueden adquirir estos paquetes de sonidos que están increíbles que todas las las empresas y todas las compañías y disqueras y labels y bandas cristianas conocen that worship sound por ahí están saliendo ahí unos copycats que no tienen nada que ver con lo que está haciendo Abel los amamos los bendecimos pero that worship sound tiene este estos productos para todos ustedes y Abel va a estar con nosotros en nuestro evento inspira 2021 creados para crear esto es como una primicia todavía no hemos lanzado pero tú puedes entrar hoy te puedes dar de alta en esta conferencia que va a ser en línea totalmente en línea si va a tener un costo porque estamos invirtiéndole para hacer 8 streams al mismo tiempo totalmente en vivo con diferentes personas van a ver más de 15 van a ver más de 65 horas ya está ladrando mi perro lo pueden escuchar más de 65 horas de contenidos vas a tomar curso completo de audio de video de producción musical a donde va a estar Abel y muchas otras personas más así que te recomiendo entra a conferenciainspira.com y adquiere tu acceso puedes tener el acceso solamente para Inspira el acceso completo para la plataforma nueva plataforma inspira.lat a donde vas a poder ver los videos del año pasado y del antepasado más cursos que tenemos ahí tenemos cursos de cómo transmitir por internet tenemos varias cosas en una anualidad ese te vale mucho la pena y estamos lanzando un paquete para que el pastor o el líder del ministerio pueda abrir la puerta para que puedan comprar un paquete de 5 de 10 o de 25 personas y todas estas personas puedan ver Inspira y además todos los contenidos y además todos los cursos por todo un año y el pastor o director de área puede estar haciéndoles pues una una revisión de su desempeño si ya tomaron el curso si no ahí les va diciendo al líder o el pastor el pastor se puede enterar si están tomando sus cursos de audio de video y de iluminación o de música todo esto es para buscar profesionalizar nuestro servicio y hacerlo bien como dice como nos decía hace ratito Abel así que Abel gracias por este tiempo gracias por haber estado con nosotros y bueno te esperamos ahí en Inspira les recuerdo es conferenciainspira.com pueden entrar ahora mismo y ya pueden adquirir su acceso y gracias Abel gracias de veras por este tiempo bendecimos tu vida y una vez más te agradecemos por lo que has hecho por la música cristiana y por tu aportación también que seguirás haciendo pronto y espero que te vengas para acá para la casa para ir a dar unas vueltas en tu Jeep y nos vayamos a dar vueltas por ahí no hombre Pedro gracias a ti siempre es un honor poder conversar contigo y pues aportar algo tal vez no sé este cada que se pueda y pues sí este siempre estamos a la orden de hecho nuestro canal de YouTube está ahí también para tutoriales así es vamos a dejar el link abajo tiene su podcast nuevo está entrevistando productores está increíble así que siganlo métanse a su a su página que es Abel Mendoza en YouTube así es ahí lo vamos a tener perfecto gracias a ti Pedro no pues muchas gracias gracias a todos por haber sido parte de este tiempo bendecimos sus vidas le recordamos que estamos en todas las plataformas en Spotify Apple Podcast Google Podcast enlace plus YouTube y obviamente pueden seguirnos en nuestro canal a donde estamos publicando videos cada semana y también en inspira.lat a donde puedes aprender muchas cosas para mejorar en tu ministerio mi nombre es Pedro Adió aquí tuvimos a Abel Mendoza y nuestro corazón está para servirles siempre gracias por haber estado con nosotros en este tiempo y que Dios los bendiga gracias Abel gracias a ti Pedro bendiciones a todos bye bye hasta luego bye